Música Estaba platicando con mi esposa esta semana sobre un tema que he estado recordando porque me lo han recordado No soy perfecto, sabrán ustedes y espero que ustedes tampoco lo sean Porque si es así entonces pertenecemos a la misma familia De personas imperfectas que están creciendo para parecerse cada día más y más a nuestro Señor Jesucristo Dentro de mis preocupaciones yo le decía a mi esposa Me preocupa a veces un poquito de que estando tan bien Que hoy día como que no me siento muy bien pero de ahí en más me siento siempre bastante bien O mucho mejor que antes entonces yo tengo mucha gratitud Mucho gozo al Señor por esto Y sin embargo así todo a veces me descubro que no estoy teniendo la mejor de las actitudes Primero me he caracterizado por no tener una buena actitud prácticamente toda mi vida Hasta que viene el Señor y provee de los medios para el cambio Pero sin embargo a esta altura de la vida en donde debiera ser pero muy 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 constante Esa buena actitud, esa nueva actitud de mi vida a veces parece que no Y no hay excusas Lo bueno de esto es que mi esposa como, no como siempre porque yo creo que quiso Ella empatizar de una manera especial conmigo para que yo no me sintiera tan mal Y me dijo, no mi esposa yo también a veces no estoy tan bien, no traigo la mejor de las actitudes Y yo dije, ah que bueno gracias Bueno, la actitud es demasiado importante como para no darle la importancia de vida Hace algún tiempo, y cuando digo algún tiempo en realidad estamos hablando del promedio por sus 10 a 15 años Estando sentado ahí atrás el hermano Andrés va, se sienta a mi lado y dice ¿Qué tiene por qué esa cara? Yo se lo resumo en breve Y ese día caí en cuenta de que el problema de mi cara era algo serio Y normalmente la cara va a estar reflejando cual sea la actitud que usted tenga en su mente, en su espíritu, en su corazón Entonces prácticamente así como que, primero me llamó la atención y el segundo me estaba diciendo Estaba implícito, pues arregle esa cara mejor, compone esa cara Y la verdad es que ese día de manera especial comencé a pensar acerca del problema de mi cara Que había que componerla Bueno, no fue fácil componerla y usted dirá, pues ni tanto que haya hecho, no, pero sí Y en el proceso comencé a platicar con el señor y a pedirle ese cambio Porque no es fácil Si usted ya tuvo esa cara 30, 40 años, imagínese Podrá cambiarse y sí se puede cambiar Sí se puede cambiar Hubo un momento en mi vida donde el señor dibujó una sonrisa y esa sonrisa lo cambió todo Y no solo eso, sino que a veces uno piensa que la gente no se dará cuenta Yo me doy cuenta Yo mismo me doy cuenta porque las fotografías hay un antes y un después De ahí en adelante todas salgo con una sonrisa Y yo digo, pues no me veo más chulo ni nada, pero Pero es mejor Es mejor porque uno no lo siente, pero hay gente que dice Tampoco le dicen, ay que chulo, que guapo que estás ahora, que sonríe No, tampoco, pero dice Siempre sale sonriendo Mi sobrina me dijo, ay tío, me dice usted siempre sale sonriendo Eso quiere decir que la gente no está muy acostumbrada a ver que la gente sonríe O que la fotografía sonríe Normalmente de hecho, de hecho en términos generales los hispanos a la hora de tomarse fotografía ¿Cómo salen? No salen muy bien, muchos salen así como arañas Como que le andan sacando y andan Nomás le ponen la cámara y se asustan Y ahora que nomás le ponen la cámara y yo Y se me queda El Señor hace milagros Y todo esto mi esposa lo sabe y lo puede corporar El Señor hace milagros Y todo esto tiene que ver con una actitud El proceso no fue fácil y fue largo Y uno tiene que proponérselo decididamente Y tiene que pedirle la ayuda al Señor Y yo le digo por si alguno de ustedes tiene ese problema O está batallando o a veces batalla Yo lo intenté de muchas maneras Una de las formas que hice hermanos Fue incluso poner en esa puerta Nada más que ante el altar estaba más allá El proceso entonces estaba más cerquita Un poster que decía La actitud es una cosa pequeña que hace una gran diferencia Yo no sé si alguien lo recordará Ahí habrá estado por lo menos un año Subí aquí y yo lo miraba Porque es bien importante La actitud es una cosa pequeña No le cuesta dinero Pero que puede hacer una gran diferencia ¿Qué tanto dice? Miren el poder de la actitud lo cambia todo Lo malo lo hace bueno y lo bueno lo hace Mejor esa es la buena actitud Pero la mala actitud ¿Qué hace? Lo bueno lo hace malo y lo malo lo hace Entonces eso quiere decir que la actitud buena o mala Es poderosa Y está en usted escoger Qué actitud va a tener en su vida Porque finalmente la actitud es cosa de momentos Pero esa la puede usted perpetuar Y de eso se trata Juan Claudio Mi hijo cuando estaba chiquitito Decía ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Papá es que yo quiero que mi mamá Y ya lo he contado antes Y que el secreto lo sabe mi esposa ¿Cómo le hago para que mi mamá me diga que sí? Me diga que sí Y yo le decía Hijo lo que tú tienes que hacer es cambiar la actitud Si tú vas con mucho miedo y le dices Mamá no me dejas salir ¿verdad? Por ejemplo Entonces yo le decía Ya estaba chiquito Ya lo que tú tienes que hacer Mira Abre tus ojitos Haz una sonrisa Y le preguntas a mamá Si te da o si te deja Hacer eso que tú quieres Y lo que más tú puedes ir Y le saludas con mucho amor Primero Dile algo bonito Y ya no más Iba con eso y decía Así trabajó Tomás Así trabajó Y a veces estaba con mi esposa Y yo los dos sentaditos Y no más lo veíamos que pasaba frente a nosotros Pero ya ese soy territorio Y no más los ojos desabiertos y una sonrisa Y decíamos ¿Qué traes de este niño? Ya no anda O sea Lo de la sonrisa Lo de la actitud Lo empezó a aplicar para todo Hermanos Se aprende El día de hoy No es una enseñanza nueva Va a haber probablemente para algunos Pero les va a recordar Y entiéndase La actitud hace una diferencia Y puede transformar su vida entera Hay un pasaje El proverbio es el capítulo 15 Versículos 13 al 15 Esencialmente Es este pasaje Que vamos a considerar Para ver nosotros ¿Cómo en la Biblia está registrado esto? ¿Qué es lo que está registrado? A priori Si se quiere Yo le voy a decir Hay tres cosas Y estas tres cosas Las voy a repetir Varios veces De manera que si alguien Lo quiere apuntar Apúntelo Y están aquí En este pasaje Que vamos a revisar En varias versiones En primer lugar La primera gran enseñanza De este pasaje Es que Todo se refleja En la actitud Y la actitud Se refleja en todo Eso lo vamos a ver En el versículo 13 Segundo Y se encuentra En el versículo 14 Que La actitud positiva Es Inteligencia Y sabiduría La actitud Positiva Es inteligencia Y sabiduría Cualquiera Por el motivo Que sea Que escoja Lo contrario Lo único Que estará Demostrando Que no es inteligente Que no es sano Lo tercero Basado en el versículo 15 Es que La actitud Marca Todos los días De su vida O puede Marcar Todos los días De su vida La actitud Marca cada día Y cada día Que tiene una actitud Cual sea esa actitud Será La marca O el El destino O la tónica Llamémosle así De su vida Vuelvo a decir La actitud Marca todos los días De la existencia Vamos a la primera lectura El corazón alegre Hermosea el rostro Entiéndase El corazón Alegre La actitud O el corazón Con la actitud positiva Hermosea el rostro Más por el dolor Del corazón El espíritu Se abate El corazón Entendido Busca la sabiduría Más la boca De los necios Se alimenta De necedades Todos los días Del atribido Son difíciles Más El de corazón Contento Tiene un banquete Continuo Vamos a subrayar El corazón Alegre Posee el corazón Con una buena actitud Que es lo que hace Hermosea el rostro Una persona Con una buena actitud Usted puede encontrarse Con alguien Que esté muy joven Que esté muy guapo Incluso Que tenga Hasta mucho dinero Porque dicen Que el dinero No sea Pero si no tiene Esa buena actitud No pasa nada Se va a encontrar Con una persona Que puede ser Todo lo contrario Hasta feo Pero si tiene Una buena actitud Y yo lo he visto No lo veo Todos los días No estoy hablando De cuando me digan Es mejor Pero si lo he visto Y con mi esposa A veces Admiramos Algunas personas Que tienen Falta de muchas cosas Pero tienen Esa buena actitud Y se refleja En el rostro Más por El dolor Del corazón Del espíritu Se abate Si se trae Una actitud Negativa Una actitud Pesajista Bueno El espíritu Se va a abatir El espíritu Se va a decaer Se va a rotar Entonces En definitiva Todo se refleja En la actitud Segundo Versículo 14 El corazón Entendido El corazón Entendido Es el corazón Con una buena actitud Este busca La sabiduría Más la boca De los necios Se alimenta De necedades O sea Todo lo contrario Ahora Todos los días Del afligido Son difíciles Más el De corazón Contento El de buena actitud Tiene Un banquete Continuo Entonces Hay que decidir Usted quiere vivir Gozoso Feliz En banquete Continuo Es su decisión La decisión Es que actitud Va a tener En la vida Y la actitud En la vida Uno dice En la vida A largo plazo Comienza En la actitud Que usted decida Tener cada día Al comenzar Ese día A veces Y en ciertas etapas De la vida Probablemente No puedan ni levantarse La pasé ¿De acuerdo? Era una cosa Horrible Y uno sale Caminando Que no sabe Cómo es que sale Caminando Y uno dice Yo nunca pensé Que me iba a pasar Eso Pero Uno decide El cambio Vamos a afrontar Este día Con gozo Y sobre todo Simplemente Teniendo presente Todo lo que Dios Ha hecho Por nosotros Es muy importante Por eso Que el acto O el hábito Del agradecimiento Y el que dar Gracias Es tan importante Y una cosa Trabaja con otra Termina el día Agradece al Señor Se duerme feliz Y se levanta Contento La tristeza Y la alegría Es otra actitud Perdón Otra versión El mismo pasaje Y se va aclarando Lo que ya dije En un principio La tristeza Y la alegría Se reflejan En La cara En la Biblia Traducción En lenguaje Actual La tristeza Y la alegría Se reflejan En la cara ¿Cuál era la enseñanza Que hablábamos? Todo se refleja En la actitud Y la actitud Se refleja En todo En la cara Incluso Los que aman El conocimiento Siempre buscan Aprender más Pero los ignorantes Hablan Y solo dicen Tontería Los que aman El conocimiento Siempre buscan Aprender más Los de buena actitud Precisamente Es lo que buscan Aprender más Y más La persona que tiene Esa buena actitud La tiene para todo Incluso para el conocimiento Para el que anda triste Todos los días Son malos Para el que tiene Una mala actitud Una actitud negativa Todos los días Son malos Para el que anda feliz Para el que tiene Esa buena actitud Para el que decidió Tener esa buena actitud Algunos nacen Algunos nacen Con esa buena actitud Algunos lo traen En su genética Algunos lo traen Incluso en sus hormonas Por así decirlo Pero otros no Pero últimamente Es la decisión De la persona Pensaba yo Mucho En algunos casos Porque conozco He conocido casos De personas De personas Miren que Tienen Juventud Para que dan Con poca juventud Parece Con poca juventud Me diría Pero algunos Tienen juventud Tienen Belleza Tienen Educación Tienen Profesión Pero sin embargo Tienen Una mala actitud Y otros que no tienen Nada de todo eso Pero mantienen Esa buena actitud En general Tenemos ancianos Voy a hablar De los ancianos Ahora Con una bonita actitud Se fijaron En los tres hermanos Parece que Mientras más grandes Más chiquiles Tienen Una buena actitud Y ya ven Como llega la chica Para los que lo saben Conocida también Como la cubanaza La cubanaza Se le ha visto Esa actitud Y luego Usted le pregunta La edad Yo quisiera Estar A esa edad Con esa actitud El cuerpo Se va a desgastar Pero el espíritu O el hombre interior Se va renovando Se va renovando Se va renovando Y se va renovando De eso se trata Entonces Y eso tiene que ver Con la actitud Y no es con algo Que le caiga Es con algo Que usted decida Algunos Vuelvo a decir De manera muy natural Y espontánea Podrá salir Y otros tendrán Que trabajar Pero ellos tendrán Que buscarlo Y lo más importante Tomar la decisión Y cada día Esforzarse Despierta Se levanta Y que actitud Una actitud positiva Todo se refleja En la actitud Para aquellos Que estaban Siguiendo Y pueden apuntar Si no lo han hecho Todo se refleja En la actitud Y la actitud Se refleja En todo Lo que hagamos Incluso La actitud Ustedes Cuando hablamos De actitud De una buena actitud En realidad Estamos hablando De una actitud positiva De una actitud Optimista De una actitud Pacificadora De una actitud Aguista De una actitud Generosa De una actitud De gratitud Etcétera Etcétera Cualquier cosa Todo lo bueno Puede Formar parte O es esa actitud A la que se debe aspirar La actitud positiva Es inteligencia Y sabiduría ¿Saben qué? Yo les voy a decir Hubo un tiempo Y les pasa mucho Hasta a los jóvenes Y jóvenes Jóvenes también Piensan que Serio Se ve más bonito Era su amor Parece que había otro Que sabe mal Y así que Cuando le tomaban Las fotos Así tipo Napoleón ¿Y qué? No señor La sonrisa La actitud Marca todos Dos días De la existencia Sé Usted decide Qué clase de vida Para llevar Para tener Con cuál Va a llegar Al final De sus días Con la actitud Que decida tener Llegó ese día Para mí Pues si No fue algo natural Dice Todo va a cambiar Mi actitud Va a ser distinta ¿Por qué voy a seguir así Cuando pueda estar mejor? Y sobre todo Armando Porque uno Influye Es influyente No importa Donde esté Con quien esté Va a influir Bueno Tan cierto es esto Tan cierto es esto Que las personas Incluso aún Sin decir Una palabra Van a influir A aquella O aquellos Con quien estén Es una cosa Incluso hasta casi Magnética Por así decirlo Porque ni siquiera Tendrán que cruzar Las miradas Obviamente Si lo hacen El efecto Va a ser mucho mayor Pero comprobado Científicamente Dos personas Desconocidas Cinco minutos En un cuarto Una va a afectar A la otra Se hacen mediciones De todo tipo Antes de entrar Al cuarto Y se hacen mediciones Al salir del cuarto Y se va a ver Cómo uno Influyó a la otra ¿Y qué es? Algunos podrán decir Es el magnetismo Es el espíritu Es la química Etcétera Etcétera Pero últimamente Eso se traduce En una palabra Más simple Que es la actitud Que tiene esa persona En la vida Y para con la vida Unos pensamientos Mis hermanos Cuando no se puede lograr Lo que se quiere Mejor cambiar De actitud Y yo el día de hoy De manera especial Esto lo he estado leyendo Y revisando Llevo un par de semanas Pero hoy Obviamente Antes de presentarlo Era en lo definitivo Y pensaba Es una estrategia Piensa en usted Por eso es tan importante Y vuelvo a ver A ver después Si puede Porque cuando no se puede Lograr lo que se quiere Mejor cambiar De actitud Eso quiere decir Que probablemente El problema O el gran problema Que pueda usted tener O estar teniendo Para no lograr Todo lo que quiera En la vida Sea algo tan simple Como la actitud Y efectivamente Si usted va a pedir Algo A alguien Pero no lleva La actitud Correcta Me tomó Un mundo Aprenderlo Me tomó Un mundo Usted va a un restaurante A un restaurante A un restaurante De comida rápida Sobre todo Donde usted pide Pague Y ya se lo van a ir La actitud Es bien importante Si usted llega Aquí muy serio Que con cara de enojado No le va a ir bien Si usted llega A la sonrisa Todo le va a ir bien Todo va a cambiar Entonces Es bueno aprenderlo La debilidad De actitud Se vuelve Debilidad De carácter También es cierto Esto lo dijo Albert Einstein La debilidad De actitud Entonces usted decide Bueno Que tipo de actitud Va a tener La fortaleza De actitud Vamos a cambiar El pensamiento Para que vean Como trabaja La fortaleza De actitud Se vuelve En fortaleza De carácter Se levanta En la mañana Le duele todo Pero usted dice No yo igual Me voy a levantar Igual voy a hacer esto Y lo que es más Voy a tratar De que no me vean De que me está doliendo Y que Voy a ser fuerte Voy a tratar De sonreír O siquiera Voy a tratar De no enojarme Estamos hablando Ahí de actitud Pero esa actitud Fuerte O esa fortaleza De actitud Le va a llevar A una fortaleza De carácter Y en realidad Usted va a ser Más fuerte Cada día Y simplemente Trabajando En su actitud Las actitudes Son más importantes Que las actitudes ¿Por qué? Porque primero Se ve la Actitud Y luego Se ve la actitud La actitud No siempre Se ve Y la actitud Abre las puertas A las actitudes Entonces ¿Cuán importante Es esto? Este señor Dijo algo muy importante Él fue sobreviviente Del campo De concentración Y él cuando llegó Ahí dijo Yo voy a sobrevivir Él dijo Si no está En tus manos Cambiar una situación Que te produce dolor Siempre podrás Escoger la actitud Con la que afrontes Ese sufrimiento En mi versión 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 Ocurrió lo siguiente Fueron muchos años De muchas cosas No buenas Durante los años De estudios Y yo también Tuve que tomar Una decisión La decisión Podría haber sido Amargarse 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 Pero yo siempre Pensaba Siempre 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 Pensaba Que hubiera Yo desmayado Si no creyese Que veré la bondad En la tierra De los vivientes Aguanta Jehová Esfuerza Aliente En mi corazón Y creí Al señor Y esa fue Mi actitud Este dolor Este sufrimiento Estas necesidades Este frío Esta hambre Todo esto Es temporal Y todo esto El señor Lo va a cambiar Y lo ha cambiado Que ya el señor No lo cambiará Porque Hay abundancia De todo Y caminamos En casita Y decimos Dios nos ha dado todo Y no lo ha hecho Ahora Si no lo ha hecho Ya por muchas décadas Y haciendo cuenta Ya he vivido Más Tiempo Feliz Enormemente feliz Que el tiempo Que viví No tan feliz Pero todo Tuvo que ver En un momento En la decisión Que se tomó Tu actitud Justifica la mía Dice alguien Que se molesta Con usted Pero sabe Que también Usted puede Provocar la actitud Deliberadamente En otra persona La actitud Usted llegue Con la sonrisa Lleguen Con la sonrisa Y sonríen Incluso Cuando se trata De no estar de acuerdo Incluso Cuando se trata De reclamar Y la gente Se va a romper Se va a quebrantar Se va a producir Un quebrante En la lógica ¿Cómo es posible Que no esté de acuerdo? ¿Cómo es posible Que no me guste? ¿Cómo es posible Que me esté reclamando? ¿Cómo es posible Que me esté regañando? Y está con esa sonrisa Al final dice Que bonito Se siente Que otro Lo regaña Con esa sonrisa Sí Bueno Ser educado Es el arte De comportarse Normalmente Con los demás Sin que nuestra actitud Moleste O perjudique Ser educado Es ser como Se quede Y caer bien Eso es para más pensar Mi actitud Digo Alguien Que es querer O querer Es poder Finalmente Mis hermanos ¿Cuál es su actitud? ¿Cuál es su actitud En la vida? Yo pensaba Y no crea usted Que su país Que su pueblo O aún que su familia Es correcta O es perfecta ¿Qué quiere decir esto? Que aún nuestras actitudes Tienen que ver también Con nuestro trasfondo Incluso con nuestra cultura Incluso con nuestras tradiciones Familiares Pero eso no significa Que está bien Y uno tiene que ir En contra de ello Por ejemplo El escudo de Chile Dice por la razón No la fuerza ¿Cómo ve usted eso? ¿Por la razón O la fuerza? Pues yo lo estoy viendo Como una provocación Cualquiera que lo ve Cualquiera que lo lee Cualquiera que lo escucha Dice Ya me callaron Más los chiles Y uno diría Con justa razón Hay quienes dicen Literalmente Y lo escuchan My way Or the hard way O sea Usted ya sabe Que hay mejor Dice meta ¿Cuál es Su actitud ¿La ha definido? ¿La tiene clara? Entonces La actitud Es demasiado importante Como para no Pertar la atención Cuidada Proverbios 25 4 dice Quita las escolias De la plata Y saldrá Alaja Al fundidor En otras palabras Desagase de todas Sus malas actitudes Y brillará Como el oro En Proverbios 23 7 dice Porque ¿Cuál es Su pensamiento En su corazón? Tal es él Últimamente ¿Cuál es Su actitud? ¿Cuál es Su actitud? Tal es Él Hermanos Le van a juzgar A usted Antes que por Muchos hechos Que podrán No llegar a ver Por la actitud Y la actitud Entiendan Podrán no ver La actitud Propiamente tal Pero de lejos Le van a ver Su cara Se acerca Van a ver Su sonrisa Incluso La actitud Finalmente Va a cubrir Todas las áreas De su vida Y esto se va a ver También Incluso En la postura física En cómo viene caminando Si viene caminando Arrantrando Así Y usted A que viene Ando buscando Trabajo Se le irá Nadar Ya con eso Usted le dijo Que Como que no trae Mucha Y por eso La mamá le dice Siempre Siéntese Derechito Camine Derechito Y así Sucesivamente Pero se le Olvido un poco Decirles Y sonría más En Filipenses Este es el último Versículo O pasaje 4.8 Dice Hermanos Piensen en todo Lo que es Verdadero No De correcto Puro Hermoso Y admirable También piensen En lo que tiene Alguna virtud De lo que es Digno de reconocimiento Mantenga su mente Ocupada En eso ¿Qué es eso? La mente La mente La actitud Finalmente Va a ser el resultado De todo aquello Que tiene que entrar En su mente Hay personas De esto De que estar alimentando De que estar alimentando Su cerebro Entonces Por eso es tan importante Y yo le digo Se las vieron Se las vieron Todas Se vieron De la exorcista Se vieron La del muñeco Ese Como se llama Se vieron La del Y todas Esas Y por eso Están con unos Miedos Yo no tengo miedo Pero no las he visto Las he visto Las he visto Los comerciales Pero no señor No me inviten No me convenzan No, 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 no Y mucho menos Cochinadas Porque todo entra Hermano Esto es más importante De lo que nosotros Podamos pensar Cuando nadie lo ve Cuando nadie lo está mirando Piensen Se va a notar finalmente De una o de otra manera Y nosotros Debemos preocuparnos Por nuestra actitud Por lo que proyectamos Porque eso Va a atraer O va a repeler La gente ¿Qué tal si hacemos La oración juntos? Padre Tengo mucho Por lo cual Sentirme agradecido Veo en mi entorno Muchos motivos De esperanza Si tan solo Me propongo Buscarlos Perdóneme Por la actitud Negativa Que a veces Me invade Ayúdenme A ver las cosas Positivamente Para bendecir Y ser Es decir Amén ¡Gracias! 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 ¡Gracias!